Embajador, un gusto saludarlo y un abrazo. Milton Guzmán desde Estudios en Aviala. Un gusto hablar con ustedes. Buenos días para usted y para toda la audiencia. Embajador, hoy llega un millón de vacunas donadas por la Argentina AstraZeneca para trabajar de manera conjunta como se ha venido haciendo en la lucha contra la pandemia en nuestro país. Ha llegado ya el cargamento, está en trayecto. Por favor, si nos da algunos detalles, Embajador. Sí, está saliendo en este momento desde Buenos Aires un avión Hércules con un millón de vacunas. En ese avión está arribando la misma ministra de Salud argentina, Carlas Bisotti. Está llegando la presidenta de Cascos Blancos. Es una fuerza de paz que tiene Argentina para llevar adelante acciones humanitarias en muchos lugares del mundo. Están llegando Cascos Blancos. Y un grupo de periodistas que también va a estar presentes en la entrega y en el acto protocolar oficial que se haga en el aeropuerto del Alto. La característica quizás también, mostrando el antagonismo de lo que sucedió hace dos años atrás y lo que está sucediendo en el día de hoy, es que el avión en el cual arriban las vacunas es el mismo avión Hércules que hace dos años llegaba con municiones de contrabando, acompañada por gendarmes, una fuerza de élite de gendarmería, y en el medio de la noche, en total secreto, a escondidas. Esto, obviamente, esta entrega de vacunas en el día de hoy va a estar a la luz del día, donde va a haber autoridades bolivianas, ministros del Poder Ejecutivo boliviano, el Canciller, seguramente el Ministro de Salud, y también, obviamente, periodismo boliviano, lo cual muestra una diferencia y otra con lo que hizo el gobierno de Macri hace poco más de dos años, y lo que hace este gobierno de Alberto Fernández, que es llevar adelante un acto solidario, fraternal, entre ambos países, para ayudar a Bolivia a terminar con la inmunización por la cual hoy está trabajando, con la cual hoy, o por la cual hoy está trabajando, estas vacunas son de componente argentino, son, en parte, las vacunas elaboradas en Argentina. Recuerdo, hace algunos meses atrás, que ustedes me preguntaban si, una vez que Argentina comenzara a producir esas vacunas, iban a ser distribuidas entre los países de la región, y nosotros dábamos garantía de que esto iba a suceder. Bueno, por suerte, en el día de hoy está llegando el primer lote, como se ha hecho con otros países de Latinoamérica, pero este lote, particularmente, el que llega a Bolivia, es el más importante, el de mayor cantidad que se haya registrado de donación de argentinas a otro país. Embajador, si podemos conocer un poco cómo es que se está trabajando esto a lo que usted hacía referencia. Argentina ha logrado avanzar aceleradamente en la producción de vacunas, y se está trabajando con la rusa Sputnik V y también AstraZeneca. ¿Cómo se está dando esto? Estas ya se producen en la Argentina, porque, si no me equivoco, tienen un convenio o un trabajo conjunto también con México, ¿verdad? Sí, las AstraZeneca, sí. La Sputnik se elabora en el laboratorio Richmond, esta vacuna AstraZeneca. El componente básico es argentino, se envía a México, México hace el proceso de envasado y vuelve a la Argentina para ser utilizadas o distribuir, en este caso. Argentina distribuyó vacunas en Haití, distribuyó vacunas en varios países de América Central, y esta es otra nueva situación que se genera con Bolivia, entregando un millón de dosis de AstraZeneca, elaboradas entre Argentina y México para Bolivia, para ayudar a esa tercer dosis que recién escuchábamos al viceministro Benjamín Blanco informar. Esto va a servir para llevar adelante la dosis de refuerzo, y no es un dato menor que se esté dando entre dos países hermanos. Argentina entiende la solidaridad compartiendo lo que se tiene, no lo que sobra, y entonces es esto lo que realmente está sucediendo. En Argentina todavía sigue adelante el proceso de vacunación de terceras dosis. No es que ya terminamos y por eso estamos repartiendo o distribuyendo. Estamos en pleno proceso, igual que Bolivia, en inmunizar a la población, y entendiendo que por tener fronteras comunes, fronteras muy porosas, es necesario intensificar ese proceso inmunizatorio en toda la región. No nos salvamos ni nos curamos solos. Nos tenemos que curar entre todos los países de la región para poder superar esta pandemia que ha traído tanto mal en el mundo. Claro, y el trabajo conjunto que va a ser fundamental, por supuesto, en la región, con la ayuda y la colaboración de la Argentina. Y haciendo referencia a este tema también, usted decía, el mismo avión en el que legaban armas hace algún tiempo atrás en el gobierno de facto de Yanine Áñez, hoy el mismo está trayendo vacunas para ayudar a la población, para salvar vidas. ¿Esta es una nueva forma de gobierno, embajador? Sí, por supuesto. Primero porque hay una actitud de amistad y de hermandad histórica que nuestros pueblos tienen, pero que, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri trató de desarticular, trató de romper, trató de no profundizar, al contrario, de separarnos. Bueno, por suerte, con Alberto Fernández en la presidencia, comenzó un proceso de mucha solidaridad para recuperar la democracia en Bolivia y también ahora, llegado el caso, no solamente quedarnos en palabras. El presidente Alberto Fernández, cuando tuvo uno de los primeros contactos con Luis Arce, hace algunos meses atrás, comentaba la vergüenza que le ocasionaba que nuestro país hubiese llevado adelante un contrabando de armamentos para reprimir al pueblo boliviano. Bueno, si solamente se hubiese dicho eso y no se hubiese hecho más que eso, hubiésemos quedado en palabras. Esto muestra que pasamos a la acción solidaria, concreta, específica, de desarrollo y de ayuda común entre ambos países. Yo creo que vivimos un nuevo periodo, no tan solo entre los gobiernos de Argentina y Bolivia, sino también se está generando una situación en la región donde comienza a haber gobiernos que van a poder sincronizar mucho más esta ayuda, van a poder regular mucho mejor sus relaciones y eso me parece que es un dato también significativo en este día. Y a eso me iba precisamente, si bien este tema de la salud y el tema de brindarle a la población vacunas para luchar contra la COVID-19 es un tema que no tiene que tener color político, ayuda mucho la afinidad y ahora con lo que ha pasado en Chile, ¿de este trabajo irá mejorando en la región esta misma ideología, podemos decir, de izquierda que se tiene? Sí, yo creo que ya no diría o no lo clasificaría tan claramente, sino sí reivindico que son presidentes que tienen una actitud de hermandad, de entender que no nos salvamos solos, que la región tiene que tener políticas comunes en lo sanitario, pero también en lo económico, en lo migratorio, en lo social, y eso es lo que creo que está pasando con las elecciones que se han dado en los últimos tiempos en toda nuestra América, ¿no? Y eso me parece un dato más que importante, que creo que hay que aplaudir y por el cual creo que hay que seguir trabajando. Embajador, la cooperación va a continuar con Bolivia, porque si bien se está enviando una donación de un millón de vacunas, al tener la cercanía, y bueno, Bolivia, del 100% de las vacunas que ha adquirido, más o menos el 80% las ha comprado, y obviamente traerlas desde otro continente es un costo adicional. Cuando a la Argentina ya comience a producir más vacunas, ¿existirá ese lazo y han comenzado las negociaciones para comprarlas directamente, que me imagino obviamente va a tener un ahorro importante, tomando en cuenta que somos vecinos? Sí, yo creo que lo mismo que me preguntaban hace algunos meses atrás, y cuando Argentina estuviera en condiciones de poder distribuir las vacunas, lo iba a hacer y se hizo, seguramente esta pregunta que haces se llevará adelante o se generarán las acciones, las negociaciones para poder materializarlo. De hecho, en el día de hoy está llegando nuestra Ministra de Salud, hay una reunión con el Ministro AUSA, Carles Bisotti y el Ministro AUSA, en esa reunión también están llegando especialistas para hacer un traspaso de experiencia de cómo se llevó adelante el proceso vacunatorio en Argentina, cómo sigue el proceso de elaboración de vacunas en Argentina para posteriormente y seguramente acordar en las necesidades que tenga Bolivia nuevos envíos. Así que eso también va a ser parte de las reuniones que genera este viaje en el día de hoy, que genera el arribo de este, vuelvo a repetir, el mismo avión que trajo municiones hoy y trajo, por ende, muertes y represión, hoy está llegando con vacunas, que es traer vida, que es traer salud, y que creo que ambos países y ambos pueblos tienen que estar festejando. Bueno, embajador, quiero hacerle un doble agradecimiento, uno por estos minutos con Aviayala y otro, por supuesto, por la solidaridad que hay entre pueblos y hermanos. Estamos atentos a la llegada de estas vacunas que será en las próximas horas y reflejando ello, por supuesto, cambiaremos esa imagen que usted decía de una cooperación para reprimir hace algunos años y ahora una cooperación para generar vida y generar salud entre nuestros pueblos. Muy abable, embajador. Hay otros temas que podemos tocar, pero hoy quiero quedarme en esta noticia positiva, por supuesto, y buena para los bolivianos. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y hasta la vuelta.